Isa Daniela Flores, flamante, medallista de oro en la Universidad Nacional, pues la sonrisa lo dice todo, ahora sí se pudo. Sí, claramente veníamos mucho mejor para esta competencia, teníamos una espinita del año pasado en esta prueba precisamente, así es que nos vamos encantados con el resultado. El tiempo, el registro, ¿estuvo bien? 11.85, no es mi mejor marca, pero está dentro de mis mejores tiempos, así es que está bien. La competencia, las competidoras, ¿cómo las sintió? ¿Ya las conocía? ¿Cómo estuvo la prueba? Sí, ya tenía oportunidad de correr con todas, todas son muy buenas corredoras, muy buenas atletas, de hecho clasificamos a la final todas por una centésima de segundo traíamos, son muy buenas competidoras, entonces yo creo que gracias a eso también salen los tiempos. Por último, ¿y a quién le dedica este triunfo, este uno más en su corta, pero ya brillantísima carrera? Siempre lo digo, pero yo creo que esta se la lleva mi entrenador, estoy muy agradecida con él, Iván Salcedo.